En Lagarto, por allí cuando uno escucha algunas historias son increíbles. Yo me encuentro aquí en nuestro móvil con Antolín Olivar, este jubilado de 75 años, vive aquí en Córdoba y tiene ya hace un tiempo una propiedad en San Francisco del Chañar. Esta persona viene reclamando, Lagarto, a la cooperativa de San Francisco del Chañar. Ya va a cumplir 8 años. El reclamo para poder tener una luz. Usted ya pagó el 80% de la obra y la respuesta de la cooperativa es que no se lo pueden hacer. Que no la pueden hacer todavía porque dice que faltan datos, que todavía el ERCER no había pasado. Pero está todo, el ERCER ha dado dos ya. En primer lugar, dio una resolución donde dice que no tiene ningún impedimento el señor Monguillot, que es el presidente de la cooperativa, para que no ponga la luz. Siendo que yo he abonado casi el 80% del presupuesto que dio. ¿Cómo a Antolín le dan desde ahí, desde la cooperativa de San Francisco del Chañar? De la cooperativa dicen que no lo dejan pasar al campo, donde está la luz en otro campo vecino. Está a 60 metros de la calle. O sea, el camino público que va de Chañar a Pozo Nuevo. Entonces, lo que nosotros queremos es que ellos cumplan con lo que dice el ERCER. Bueno, ha sido muy claro en decirle a esta gente que no tiene ningún impedimento para realizar el trabajo. Esta casa usted la viene reconstruyendo desde el año 2010, 2011 aproximadamente. Desde allí viene reclamando la energía. Pero es inevitable la casa si no tiene energía. No tiene. Aparte de eso, los que quieren ir a trabajar para hacer este... No tienen luz para poner las máquinas para hacer la mezcla, nada. Y bueno, yo me siento imposibilitado porque se me carece todo. Al final, entre manos de obra, todo para... Pero ya el reclamo pertinente lo hizo allí en la cooperativa de San Francisco del Chañar y también en el ERCER. En el ERCER tiene todo el expediente que aquí lo tengo en mi poder. Así que ellos tienen que resolver ahora. También fue otro pedido de la cooperativa para el Centro de Ingenieros Especializados para que autoricen una servidumbre de paso. No sé qué hablan. Entonces el ERCER dice, no hay ninguna necesidad de hacer servidumbre de paso porque hay un... Ahora hay que hacerla. Hay que hacerla. Hay un convenio entre cooperativas y el ERCER donde dice que tienen que hacer el trabajo sin pagar nada. Y ellos quieren que yo haga el proyecto. Y no me corresponde. Bien, Antolín, muchísimas gracias. 80% lleva, Antolín, ya pagada esta obra de lagarto. San Francisco del Chañar para ubicar un poco del mapa. Está a unos 200 kilómetros aproximadamente de Córdoba capital por la ruta 9 norte. Bueno, esperando, ¿no? Ya ha pagado. No puede continuar con las tareas de refuncionalización de esa vivienda porque está esperando la energía. Siete, ocho años. Ocho años está por cumplir nada más. Estamos por festejar el cumpleaños del pedido de luz a la cooperativa de San Francisco del Chañar lagarto. Bueno, muy bien. Ojalá que tenga suerte el hombre y le puedan conectar la luz ya. Es vital, es vital, es vital. Bueno, gracias, Carolina. Sí, aparte de lagarto a 60 metros. Claro. 60 metros pasa. Bueno, muy bien. Gracias, Carolina.